La piel es la capa que cubre Es un tejido resistente, flexible y húmedo. Es muy bella si la cuidamos, pero es desagradable si la descuidamos. La piel es blanca o es morena de acuerdo a la raza y a los continentes donde las personas viven. Todos queremos lucir una piel atractiva, limpia, cálida, que tenga un color firme, sin manchas, sin ninguna aspereza, sin ninguna protuberancia que signifique inflamación o infección. Pero hay que cuidarla diariamente con limpieza y baño, frotarla suavemente, hidratarla si es necesario con aceite de romero y aceite de coco. La mejor forma de mantener y de mejorar la piel es tomando alimentos que la mantengan libre de virus, bacterias y hongos. Los alimentos que van a mejorar nuestra piel son aquellos que van a librarla de ronchas, de granos, de pruritos, de alergias, de llagas o de infecciones. Hay alimentos que generosamente le regalan vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitaminas del complejo B a nuestra piel. Como las zanahorias, los brócolis, el arroz integral y la avena integral. Estos alimentos también le conceden a la piel colágeno, melanina, selenio, zinc y cobre. Te quiero indicar que hay alimentos que son buenos para hidratar la piel, como es el pepino, la papaya, la sandía, el melón y el agua de coco. También nos pueden hidratar la piel, las espinacas, las lechugas, los tomates y los pimientos. Así que con alimentos que mejoran la piel, podemos cuidar las tres capas. La dermis, la capa superior. La epidermis, la capa inferior. Y la hipodermis, que es la capa profunda. Con estos alimentos, podemos mantener las tres capas con los nutrientes que necesitan para estar saludable. Te pido especialmente que compartas este video con tus amistades. Te pido que me ayudes a llevar esta información a millones de personas que necesitan esta información. Suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta y envíame tus comentarios.